Desde el vídeo de la comparativa del HGP601 Traxxas TRX6 y Axial SFX 6x6, donde vimos las diferencias de cada modelo expuesto, el suscriptor Ivan XD07 me pidió la review del RC4WD CF2LWRTR, un modelo similar al Trail Finder 2 RTR Mojave 2, que ya vimos en este canal meses atrás, así como varios modelos de esta marca como el Helande 2 RTR True Kit Chrysler o el C2X Clase 2, este último más enfocado a la competición. Pero antes de comenzar con esta review, quiero dar la bienvenida a los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal RexRC. En este canal podréis encontrar multitud de reviews de coches Scala Growler, así como diversos tutoriales, y si buscáis alguna review que no tenga publicada, podéis pedírmela en los comentarios. Hoy analizaremos este modelo, el RC4WD CF2LWRTR, y como siempre daré mi más sincera opinión sobre este modelo. Así que un día más poneros cómodos y estados atentos porque estáis en RexRC y comenzamos. En este canal ya hemos analizado algún que otro modelo de esta marca RC4WD, que se tratan de modelos de gamas altas. Y es que esta marca RC4WD fabrica modelos pensando en el detalle y el realismo, dejando aparte su funcionalidad a la hora de que sean los mejores trepadores o modelos enfocados a la competición, salvo el modelo C2X Clase 2, que en la introducción de este vídeo ya lo hemos mencionado. Por lo que si buscáis un buen trepador y funcional, el C2X de esta marca sería tu mejor opción. En el modelo que hoy veremos no está destinado a ser un buen trepador, el RC4WD lo sabe, y no enfoca a sus modelos a que lo sean. En la review de hoy veremos de la marca RC4WD el Trail Finder 2LWNRTR, doble cabina, pero a diferencia del resto de estos modelos que hemos visto en este canal, este modelo en concreto no nos incluye batería, cargador y pilas para la emisora, a un precio que ronda los 600 euros y dólares. Los que me sigáis con habitualidad, ya sabéis que de TRSRC os hablo de precios orientativos, pues estos precios están sujetos a ofertas, liquidaciones y depende de la fecha la cual estéis viendo este vídeo, y como siempre, redondeando entre euros y dólares. Este CF2LWNRTR completamente montado, como hemos dicho, no está listo para rodar a falta de batería, cargador y pilas para la emisora. La electrónica que sí nos incluye, se trata de una emisora modelo XR3 de 3 canales de 2,4 GHz, un receptor modelo XR3 también de 3 canales, un motor RC4WD Pruset de 45T, un variador RC4WD Octrick 3 impermeable con freno de arrastro incorporado, y un Turbo Bec de 6 voltios y 5 amperios, compatible con baterías LiPo hasta 3S y baterías NIN hasta 9 celdas, y un servo marca Twister de 20 kilos de torque, recubierto de una caja de aluminio, compatible con brazo Hort de 25T e impermeable. Aquí tenemos una notable electrónica, sin que nos deba de dar ningún problema eléctrico con un servo de un gran torque, como viene siendo de costumbre en estos modelos RTR RC4WD. Las medidas de este escala crawler son de una longitud total de 564 milímetros, una batalla o distancia entre ejes de 314 milímetros, un ancho de ejes de 211 milímetros, una altura con carrocería de 220 milímetros, y una altura entre la base de la transmisión al suelo de 62 milímetros. Aquí tenemos un modelo más largo y con la mayor batalla que su versión Maslin Crawler Trail Finder 2 en RTR, en el que próximamente veremos una comparativa entre estos dos modelos. RC4WD fabrica escalas reales 1-10, puede que si comparamos estas medidas respecto a cualquier otro modelo 1-10, este RC4 parezca algo más pequeño, y realmente lo es, no porque este sea una escala menor a 1-10, sino que el resto de marcas te venden modelos 1-9 como 1-10, aquí tenemos un escala real a 1-10. Desde esta marca RC4WD se ajustan a esta escala, no pretenden venderte nada competitivo, o que este modelo vaya a ganar campeonatos, esta marca te ofrece modelos a escala crawler, real, detallados y realistas. Esta marca pertenece a la gama alta de los escala crawler, dando prioridad a la calidad y estética por encima de su funcionalidad. Pero como ya sabéis los que me seguís en este canal, donde más de una vez os he explicado que un modelo que pertenezca a la gama alta, no quiere decir que necesariamente sean mejores escaladores que los de las gamas medias o bajas, estos modelos de gama alta solo marcan la diferencia que están construidos con materiales de calidad y artesanía, como la transmisión que nos incluye este modelo de una sola velocidad R3, con una resistencia carcasa de metal fundido, y engranajes más anchos para que estos sean menos propensos al desgaste, junto con un Darling Sub con un embrague deslizante. Esta transmisión proporciona potencia a la caja de transferencia, o también llamada transfer, hacia los ejes Jota 2. El chasis de este modelo viene con una suspensión trasera de 4 eslabones en forma de ballesta, y con 4 amortiguadores de doble resorte, unos amortiguadores de 90mm los traseros y 70mm los delanteros, ambos amortiguadores en metal dual spring socks, con un diseño completamente nuevo. Estos amortiguadores ofrecen un aspecto realista y lo último en rendimiento, un rendimiento mecanizado en aluminio baylet con muelles dobles y totalmente desmontables. Este modelo incluye una barra panjar en su dirección, pues el servo está oculto arriba en el chasis. Los ejes Jota 2 completamente en metal, muy resistentes y pesados, nos darán un centro de gravedad bajo, unido a una gran resistencia y durabilidad. Estos ejes Jota 2 cuentan con puntos montajes más bajos y una calabaza compacta y pequeña, así como las torretas y todos sus links que también son en metal. La verdad que poco plástico podréis encontrar en este chasis, que son diseñados para crear una apariencia fiel a escala. Este Treyfander 2 LWNRTR presenta la carrocería en plástico rígido, modelo a la Toyota Ilux doble cabina de 1987, que viene con una increíble variedad de detalles a escala, que incluyen espejos, manijas de puertas, rejillas de ventilación, intermitentes y un gran parachoques delantero. Este gran parachoques delantero es en metal y nos perjudicará en maniobrabilidad en lugares estrechos, pues no hay que olvidar que este modelo se trata de un escala crawler algo más largo de lo comúnmente visto en esta marca RC4W. El interior de este modelo está muy poco detallado y no nos incluyen asientos, solo la consola frontal de mandos y la guantera. Este chasis monta 4 ruedas que se componen de unas llantas en una medida 1,55 Bitluck en metal, compatible con hexágonos de 12 milímetros. Y montados en esta llanta nos encontramos unos neumáticos modelos MUSTRAISER, en un compuesto X3 muy blando, que brindan la atracción y el aspecto perfecto a escala en un tamaño correcto, con un diámetro de 97 milímetros y un ancho de 31 milímetros y un peso en neumático sin contar el peso de la llanta de solo 58 gramos. En definitiva, tenemos un modelo de gama alta, quizás no tan detallado internamente como viene siendo habitual en esta marca RC4W. Un Scala Crawler en metal con una carrocería en plástico rígido muy realista, pero con un reparto de pesos negativo, al poseer la plataforma de la batería atrás, haciendo que este modelo no sea un gran escalador, pero de los mejores escaladores de esta marca al poseer una gran batalla, a excepción del C2X, que monta su misma carrocería en plástico rígido. El resto de modelos de esta marca, como hemos dicho, están enfocados a la exposición y puntuales rutas anuales por paseos en monte por lugares no muy técnicos. Aquí, con este modelo, la marca RC4WD nos ofrece un modelo bonito, no tan detallado como nos hubiera gustado, pero de una gran calidad. Un modelo recomendado para los pilotos que busquen un Scala Crawler detallado real a escala, y con una gran batalla, pero como aspectos negativos, que no sea un RTR completo a falta de baterías y cargador, y que su interior no esté completo, o que la medida de sus llantas sean más pequeñas. Si quieres que realice alguna review de esta marca, me la puedes hacer saber abajo en los comentarios, así como alguna comparación entre modelos de esta casa RC4WD, donde en un próximo vídeo veremos la comparación entre este modelo y el Marlin Crawler Tri-Finder 2 NRTR. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber subsanado aquellas dudas que tenéis sobre este coche. Si queréis podéis dejarme abajo en los comentarios vuestras impresiones tanto positivas como negativas sobre este modelo, para así completar la información sobre este coche y lograr tener entre todos una comunidad más informada. Asimismo me podéis indicar otras reviews que os gustaría que realizase de otros modelos. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creas que le pueda interesar. Y si aún no formas parte de RexRC, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estad atentos y no os perdáis nada. Y nos vemos ya sabéis dónde, aquí en RexRC en el próximo vídeo. ¡Gracias!